Muy buenos días a todas y a todos, y como siempre, muchísimas gracias a los distintos medios por estar hoy allí. En la semana previa a nuestra semana grande de nuestras fiestas, que como bien saben, empezará el próximo lunes, aunque realmente llevamos en fiesta desde mayo, desde el día 15. Y vamos a empezar esa semana grande, el próximo lunes día 8, acabando con lo de la romería, que lo tendremos el domingo día 14. Y bueno, sobre todo el día 11, jueves, del Corpus, Baile de Magos el viernes, Subida del Santo el sábado y el cierre final, pues son los cuatro días claves donde muchísimas miles de personas del mundo harán punto de encuentro aquí. Como saben ustedes, desde hace ya algunos años, en las semanas previas, celebramos nuestra junta local, en la cual se habla de todo el ámbito y de todos los planes, de una palabra muy importante, que es la seguridad en nuestras fiestas. Por eso, como ven, pues estoy aquí rodeado por las fuerzas vivas todas, que son los que van a tener el trabajo y la responsabilidad de que nuestras fiestas, aparte de que nos lo pasemos bien, sean una fiesta lógicamente segura y que, como ha pasado en estos últimos años, no haya pasado ninguna cosa grave. Posteriormente, van a que nos expliquen ya el contenido del plan, el compañero que ha estado al frente de todo esto. Quiero destacar lo importante que es el trabajo que es y la fontanería interna de muchísimos días verse para que los planes de todos estos días salgan bien. No salen bien si no encontramos, lógicamente, una colaboración enorme del pueblo y de la gente que venga también de fuera. A veces yo sé que cuesta mucho que nos den órdenes, que nos digan aquí podemos estar, aquí no, pero unas fiestas como estas, que son cuatro días intensos, con muchísima gente, muchísima gente también joven, pues lleva una responsabilidad, un trabajo y, como antes dije, intentar que los distintos grupos y colectivos estén con una unión y que las cosas funcionen bien. Los últimos años, francamente, creo que hemos sido ejemplos. Las últimas tres, cuatro fiestas no ha pasado absolutamente nada porque ha salido bien todo y porque cada vez más nos vamos haciendo a que hay que cumplir unos planes, unas órdenes, unos sitios, unos lugares y todo eso es gracias a muchos cuerpos que se hacen presentes, sobre todo en los días claves. Tal vez el día más tranquilo de todos es el del Corpus y los que más complicación tienen son a partir del viernes, sábado, domingo, porque es la parte más lúdica, bueno, digamos, festiva y donde, pues bueno, siempre cuesta más mantener ese orden entre no solamente las personas que estamos aquí, sino, como antes dije, mucha gente que viene de muchísimas partes también. Agradecer, pues, bueno, seguro que Narciso ahora no lo hará, pero yo los quiero agradecer a todos. Porque mucha gente se priva de sus fiestas para que las fiestas estén en los lugares en los que tienen que estar, para que todos estemos de fiesta durante días. Y destaco también la parte que está aquí de gente que altruistamente dedica todo el tiempo de la fiesta para ayudar y que colabore en que la seguridad funcione estupendamente, a cambio de nada. Y eso, pues, creo que tiene un valor enorme porque hay gente que los vemos por la mañana, por la tarde, noche, y no es fácil porque a veces decirnos dónde tenemos que estar, cómo tenemos que estar, qué actuaciones tenemos que hacer, creo que es importante. Quiero llamar también y pedir la ayuda de los padres y de las madres para que las fiestas también sean un elemento de educación hacia nuestros hijos, de cómo tenemos que actuar y comportarnos y qué pautas de aptitud tenemos que darle también, sobre todo a muchas personas, pues, que son todavía menores y que también tienen que colaborar mucho en que todo salga bien. Ya les digo, hace muchos años que tenemos un comportamiento ejemplar y eso tenemos que seguirlo manteniendo entre todos. La fiesta es un símbolo de identidad de un pueblo, no es solamente pasarlo bien durante unos cuantos días, que también lo es, sino es una señal, es una marca, es una imagen que el pueblo da fuera y dentro durante muchísimos días. Y para todos es un orgullo tremendo cuando pasados esos días, el lunes día 15, ya estamos en marcha y estamos pensando en las fiestas del año próximo, pero desde la tranquilidad y desde la capacidad de poder anunciar que no ha pasado absolutamente nada. Y eso tenemos que hacerlo no solamente porque nos lo impongan, sino porque tenemos que colaborar todos. Esto es un pueblo que se ha caracterizado siempre por ser un pueblo educado y culto y que las actitudes y los comportamientos en la fiesta han sido exquisitos siempre. Esa marca la tenemos que seguir cuidando entre todos. Es una forma que, bueno, el villero tiene y es una marca que no solamente se vende dentro, que se exporta fuera también. Y eso tenemos que seguirlo cuidando entre todos. Agradecer también a nuestro servicio, a los empleados públicos, que son muchos, muchos, los que tienen que elaborar planos, elaborar planes, decir dónde va, un sitio, un otro, un kiosco, es decir, créanme que es una complejidad enorme. Y agradecer también a los distintos servicios que hacen que el pueblo esté muy limpio en todos estos días. Otra marca de clase de imagen que nuestro pueblo tiene. Es decir, combinar tener un pueblo limpio en plena fiesta. Eso que parece que es usual es muy poco usual. Y eso también les pido que, por favor, tengamos la colaboración de todas y de todos. Bueno, y sin nada más le voy a pasar la palabra al compañero Narciso Pérez, que es el encargado de todo este puzzle, con muchas piezas, articularlo, para que el puzzle se expanda durante estos días de varios días de fiesta y salga perfectamente todo. Y le quiero agradecer también aquí en público su trabajo de coordinación e implicación, porque va más allá del compromiso político, sino va a echarle todas las horas que haga falta para que el ámbito de todos estos planes en la fiesta salga con una conjunción perfecta. Como bien ha adelantado nuestro alcalde, presentamos hoy un operativo complicado en cuanto a la magnitud de las horas que vamos a cubrir, pero que lo hacemos con muchísimo orgullo tratándose de nuestras fiestas patronales. Son unas fiestas intensas, una semana en la que los actos se suceden unos tras otros, y en los cuales vamos a contar con un equipo humano que supera los 200 efectivos entre Policía Local, Guardia Civil, Policía Canaria, Cruz Roja y Protección Civil. Un trabajo que, como decía nuestro alcalde, se empieza a preparar con mucha antelación, desde que se elaboraban los distintos planes de autoprotección para todos y cada uno de los actos, en los cuales no solo han trabajado los técnicos municipales, sino también se ha contado con el asesoramiento de una empresa especializada como es Ismacán, que también los realizó en la pasada edición y que estamos muy contentos, como decía nuestro alcalde, por el éxito que ha tenido. En primer lugar, quisiéramos destacar que la intención de todo el equipo humano que trabaja por la seguridad de las fiestas es que nuestros vecinos y nuestros visitantes se diviertan, que lo pasen bien, que la seguridad no sea un obstáculo para disfrutar de estos días en la Orotava, sino que simplemente sea un complemento para poder dar cobertura a cualquier incidencia que lógicamente se producen donde hay tantas miles de personas al mismo tiempo concentradas. Pensemos que nuestras fiestas contienen actos como el baile de magos o la rumería que superan las 20.000 personas de público. En cuanto al operativo, se repite el esquema de la pasada edición que nos dio muy buenos frutos, donde prácticamente desde el miércoles hasta el domingo no se descansa ni un solo minuto. Hay incluso franjas horarias, lo comentábamos esta mañana, en que más del 50% de la plantilla de la policía local está trabajando al mismo tiempo, acortando mucho las horas de descanso y haciendo un esfuerzo humano para dar cobertura a esos cuatro días tan intensos como decíamos antes. Los días más fuertes en cuanto a la seguridad se refiere vendrán a partir del viernes con el operativo del baile de magos, en los cuales desde las 10 de la noche hasta que acabe, hasta las 7 de la mañana, todas las actuaciones van a ser coordinadas desde la sala de operativa del SECOPAL, que está en la jefatura de la policía local, y durante toda la noche un equipo humano está trabajando, recibiendo las llamadas, coordinando las incidencias y dando respuesta a todas las situaciones que se puedan producir. Esquema que se respite también el domingo de la rumería. Ya el año pasado pusimos en marcha el contar tanto con hospital de campaña, tanto en la noche del baile de magos, como el domingo de la rumería. Y este año repetimos ese esquema de servicios porque nos permite que todas las pequeñas asistencias sanitarias que se producen en este tipo de actos se puedan resolver de forma fácil sin tener que estar haciendo derivaciones a hospitales. Es decir, que nuestros ciudadanos, nuestros visitantes, pueden contar con la tranquilidad que hay un gran dispositivo sanitario, en este caso contamos con la colaboración de Cruz Roja, que van a estar presentes en todos y cada uno de los actos en la semana de la fiesta, y que especialmente en esos dos actos que estoy haciendo pensión, vamos a tener cobertura no solo en todo el evento, sino además con ese hospital médico que estará ubicado en las instalaciones del Colegio de la Concepción, hasta que las últimas carretas de la rumería pues lleguen a su final. Yo sí quisiera destacar, y ya lo hacía el alcalde, pero a mí me gustaría incidir en el agradecimiento a todo el equipo que va a trabajar, como decía nuestro alcalde, para que disfrutemos de la fiesta. Nuestra policía local que se dedica en cuerpo y alma en estos días, lo decía antes y lo repito, hay actos en los que más del 50% de la plantilla está trabajando al mismo tiempo. La Guardia Civil, al cual hoy no solo agradezco su presencia, sino su implicación en todo el operativo de las fiestas, en las reuniones que hemos mantenido previas, han sido conscientes de la trascendencia que tienen las fiestas de la Hortava, y un año más van a reforzar sus efectivos a lo largo de todas las jornadas, montando un operativo especial de coordinación con la policía local, tanto en la celebración del Vainagos como en la rumería, y por supuesto en todo y cada uno de los actos. Es un lujo trabajar con ellos, y además hacemos muy buen equipo, y lo agradecemos hoy públicamente porque la seguridad ciudadana es muy importante para nosotros, que disfrutemos tranquilos, y esa colaboración de refuerzo a nuestra policía local es esencial, igual que lo hará también la policía canaria en los actos centrales de nuestra fiesta. Y por supuesto, lo decía y lo repito, la asistencia sanitaria, importante que cualquier incidencia tengamos rápida respuesta. En eso hay muchísimos voluntarios de Cruz Roja que van a dedicar muchas horas en todos y cada uno de los actos, tanto en el baile magos como en la rumería se va a contar, además del hospital médico, con ambulancias medicalizadas, con distintas unidades de soporte vital básico que estarán distribuidas a lo largo del recorrido del evento y poder dar una respuesta inmediata. Gracias a ellos también por su dedicación y que en su inmensa mayoría son voluntarios que dedican muchas horas al servicio de nosotros. Igual lo hablo de protección civil. Hace unos días cumplían un año de servicio, se estrenaban en las pasadas fiestas y este año afrontan el nuevo reto. Están presentes en todos y cada uno de los actos de la fiesta. Y como decía nuestro alcalde, sin pedir nada a cambio y de forma altruista. Pendientes de cualquier incidencia, colaborando con la organización del área de fiestas en el desarrollo de los actos desde el primero hasta que finalice la rumería el próximo domingo. Y para nosotros, para los responsables públicos, es un orgullo y además es una inestimable colaboración que están prestando para el bienestar de todos los vecinos. A todos los que trabajan durante estos días y a los que han trabajado antes, y no me quiero olvidar de por supuesto quienes han estado en todas esas reuniones preparativas, que incluso yo sé que a veces el concejal es demasiado pesado en tener todos los detalles cerrados, me refiero a los técnicos municipales, a los cuales agradezco hoy su presencia aquí, y que trabajan en esa fontanería interna previa, en pensar en los escenarios, en las estructuras, en la colocación de los puestos, en las cantinas, en todo ese trabajo que no se ve, pero que ahora es esencial para que las fiestas transcurran como todos deseamos y que sean unas fiestas tranquilas. Y por supuesto, este año también queremos reforzar la comunicación y la información hacia los vecinos. Son días en los cuales los cortes de tráfico son prácticamente diarios y vamos a potenciar el canal de información que tiene la concejalía a través de las redes sociales, a través del Twitter de arroba secopal o rotaba, donde los vecinos van a tener información inmediata en todos y cada uno de los actos, de cortes de tráfico, incidencia, cualquier información que sea de interés en relación a lo que se está aconteciendo en nuestras calles. Por tanto, cualquier ciudadano va a poder saber de forma inmediata hacia dónde se está derivando el tráfico, qué cortes se están haciendo o si tuviéramos que tomar alguna decisión en cualquiera de los actos. Y por supuesto, una última recomendación a nuestros visitantes. No intentemos llegar con el coche a los lugares centrales donde se está celebrando la fiesta porque evidentemente es imposible. Son días en los que todos tenemos que tener un poquito de paciencia. Son miles de personas llegando al centro de la Hortava al mismo tiempo. Recomendamos, como hemos hecho en otras ocasiones, el uso del transporte público. TIXA refuerza parte de sus líneas de acceso a la Hortava en los días centrales. También nuestros taxistas hacen un esfuerzo importante para dar cobertura a estos actos y sobre todo si hemos tomado alguna copa de más, pues más razón para que dejemos del coche y usemos el transporte público. Y en cuanto a las zonas de aparcamiento, evidentemente son las habituales. La zona de las urbanizaciones Lercaro, Mayorajo, Carmenati. Los dos parkings que cuenta el centro de la Hortava van a trabajar esos días con horarios especiales. Tanto el que se encuentra aquí cercano al ayuntamiento como el de la plaza del parking del quinto centenario. Y por supuesto también los aparcamientos que el ayuntamiento tiene habilitada en la zona de la Torrita. Todo ello para intentar dar cobertura a las miles de personas que nos visitan y que es un orgullo recibirlas. Y que como digo, todo este dispositivo, todo este equipo humano está al servicio de todos y para que todos disfrutemos de esta fiesta. Hombre, exactamente no, pero casi. Nosotros tenemos la toma de posición a las 11 y efectivamente tenemos una misa y la feria a partir de las 12. Pero bueno, como pasó hace 12 años, se va a compatibilizar perfectamente. ¿Alguna otra duda? Pues nada, que disfrutemos todos de esta semana grande y hagámoslos con la seguridad plena que así acabaremos todos bien. Buenos días y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!